¿Sabe dónde sale eso de cordobés neutro? Viste que te conté cuando estaba de vacaciones en Córdoba Que tomé agua y estuve como dos días con diarrea, boludo Agua de... Sí, agua así de... ¿De la naturaleza o...? Exacto, tal cual Pero... Ya estaba bien Arranco de vuelta con el... Bueno, todos fuimos a Córdoba No conozco personas que no haya ido a Córdoba Yo fui, pero no conozco a Córdoba Bueno, la cuestión es que... En un momento salimos de... De la parte de los ríos Vamos ya para una parte más de ciudad Y en un tiro estamos hablando con dos cordobesas ahí Y... En pleno verano, ¿sabés que estás de vacaciones? Me preguntan, ¿y a qué viniste a Córdoba? Ah, vine a hacer un casting para buscar cordobesas Para una novela que habla en cordobés neutro, le digo Y ahí salió uno de Córdoba y me decía, ¿va a vacacionar? ¿A qué mierda voy a venir? Entonces cuando el chabón se puso a hablar en cordobés Enseguida me acordé, me cagué de risa y le digo ¿No sabía hablar cordobés neutro? No sé cómo le habrá caído, estaba haciendo una broma nomás yo Lo dijo Doni, por eso le dije Sí, se la pasa amardeando, hijo de puta Eh, por eso, sí, se la pasa amardeando Pero cuando le anticipás la jugada, medio como que... Sí, qué armonía, ¿eh? Espera, se cagó de risa Sí, se cagó de risa Que va loco, guardería, mira ese Mira ese El muñeco ese Uh, qué loco Mira, estallaron esto, ¿sí? Sí, un buzo taxi hicieron Un buzo taxi Nero y amarillo, boludo No, el otro de abajo le ponen eso Este color para que...